El neerlandés Max Verstappen de Red Bull, que aspira a lograr un tercer título seguido y que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula 1, declaró en el Albert Park de Melbourne que, a pesar de que ya ha subido dos veces al podio en este circuito, dar un paso más estaría aún mejor. Verstappen, que lidera el Mundial con 44 puntos 1 más que su compañero, el mexicano Sergio Pérez, que, tras accidentarse en la primera ronda de la calificación arrancará último, firmó este sábado su vigésima segunda, Paul, en la Fórmula 1, en la que cuenta 36 victorias, aunque ninguna de ellas en Australia. La primera vuelta fue muy buena, pero fue complicado meter los neumáticos en la ventana de funcionamiento correcta, explicó Mad Max, que, antes de marcar el mejor tiempo de la cronometrada principal también había sido el más rápido este sábado en el último entrenamiento libre para el tercer Gran Premio de los 23 que integran el campeonato. «Aún tendremos que efectuar algún afinado con miras a la carrera», afirmó el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos nada más bajarse del coche este sábado en el circuito semiurbano de Albert Park. «Tenemos un buen coche, los neumáticos funcionan, y creo que va a ser una buena carrera», apuntó el piloto de Bad Bull, escudería que también lidera de forma clara el Mundial de Constructores. «Aquí ya he estado dos veces en el podio, pero dar un paso más estaría mejor, aún», comentó Verstappen, en referencia a la posibilidad de lograr este domingo su victoria número 37 en la Fórmula 1, cuando salga desde la pole en el Gran Premio de Australia.